Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a lo que viene siendo FNAD MAGIES Básicamente un juego que fue creado en español Creado por alguien al pedo o algo así Es un suscriptor que le mando saludos Y bueno, hizo este... Ese es su canal de YouTube Bueno, entonces el juego, ya saben la original idea de todo el juego Es por Scott Cawthon, fue creada por él Entonces vamos a darle New Game y a ver qué es lo que nos trae este juego ¿Qué es lo que hay? Bueno, está en español, lo bueno Se busca empleado, pizzería local busca empleado como guardia de seguridad 12 AM hasta las 6 AM Crucris, no sé qué, no es responsable, vale Noche 1, vale Vamos a por la noche 1 Ahí estamos aquí, vale Quitar llamada, no sé, es tentador, pero déjame checar bien aquí Eh, hola, hola Eh, vengo a ayudarte en tu nuevo empleo como guardia de seguridad en el mundo mágico de Mami Ah, qué bueno Es un trabajo muy simple y fácil, no es muy complicado Eh, yo antes trabajaba en la oficina donde estás vos ahora Ah, gracias Eh, no es muy difícil, es tu trabajo, solo tienes que vigilar las luces, las cámaras, las puertas Tienes que cuidar muy bien el uso de las cámaras y las puertas Y ahí la energía se puede acabar Difícil, digamos, el... Eh, bueno, te voy a ir diciendo las luces están al costado tuyo Son los botones blancos que hay por ahí, no sé bien Creo que ya lo sé muy bien, gracias ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eh, las puertas también son los botones rojos que están en los costados No me digas No te creas Y antes, a ver, de explicarte un poquito más, tengo que leer algo Algo así como una cosa legal o algo por el estilo WTF Es como el de Golden Freddy Eh, bienvenido a tu nuevo empleo en el mundo mágico de Maggi Un lugar donde puedes pasarla bien, donde los sueños se hacen realidad Junto con tus amigos, Chanche el chancho, Lola la perra, eh, Maggi la gata, Goopy el gato y Cracky el cocodrilo Dios mío Goopy, internamente, no seas responsable de daños, desmembramiento o muerte a la persona La perra Bueno, creo que... Ah, WTF Es eso, Dios mío No, no hay nada Bueno, eso fue todo Gracias Eh, no, la llamada del costo celular suena un poquito mal, pero no te va a pasar nada Te lo juro, no te va a pasar absolutamente nada, vas a estar bien, no Pues aquí vemos, básicamente, las cámaras y creo que dijo, eh, los animatrónicos, el cerdito Creo que este es un cerdito, no sé Este, creo que es como... Ah, fui yo, dice ahí, fui yo, carajo ¿Quién fue? ¿Quién fue? Vale, esta es como una gatita o algo así y la otra es una perra y acá, acá están los baños, acá Y creo que acá hay un telón donde está el cocodrilo, o sea, creo, porque dijo que va a haber un cocodrilo Yo, ¿qué carajos voy a hacer con un cocodrilo? Dios mío No hay nada malo, o sea, está todo normal hasta el momento La primera noche siempre es buena, o sea, siempre está tranquila, pero... Vale Espero pasarla la primera, creo que sí son las cinco, ya, no tarda a ser las seis, creo Eso creo, no sé Ya, wow, ya la pasamos Vale, no, 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 la noche dos, no, ya, ya, con una noche tengo Espero les haya gustado este juego y pues este juego está en la descripción si ustedes mismos quieren jugarlo Y pues bueno, yo jugaría después la segunda noche, si les ha gustado el video, denle me gusta Y si quieren que continúe jugando la segunda noche y así sucesivamente Así que espero les haya gustado, gracias al suscriptor que me pasó el juego, que lo hizo en español Y gracias que no lo hizo en inglés, porque no lo iba a entender ni un carajo, así que... Bueno, nos vemos chicos, yo soy LilobosMortal, gameplays y hasta el otro video Cuídense mucho, bye bye Bye